Yo no soy de insistirle a nadie, pero contigo yo no aguanto No sé por qué te pienso y por qué me gustas tanto Tú eres de la que si me escribas la 3M pa' echarle un polvo yo me levanto Baby, ya yo no aguanto Ven, quítame esta bellaquera De buscar lo que tú tienes en otra, no Eso no era, te quiero comela entera Ven, quítame esta bellaquera Buscar lo que tienes en otra, no Eso no era, te quiero comela entera Lili, yo quiero a tu combi Si me permite te atravieso el garaje con mi hombi Fanático de la pantalla en tu pubi Y ese culito ya se volvió mi hobby Pa' bellaquiar contigo nunca hay excusa Déjame ciego con tu nega medosa Tú me tienes delirando hoy Si no chingamos más se me va la musa Quítate la ropa y quítame la cama Ponte bien loca y llégalo a mi cama Yo sé que eres una dama Pero por carajo la mente sana Baby, ¿cómo tú has estado? Que te llamé y no me había contestado Me tiene en línea, ponteo como un soldado Ya te caché en la indirecta en los estados Así que ven, ven, báilame Tócame en la cama volteame El píter elegante ven y mátame Tente bien, mía, que tú devórame, eh Llevo un tiempo buscándote y tú escondiéndote Canciones de aventura Me paso dedicándote a tu nombre Matándome y tú evitándome Bueno, sale de mi mente a tus gemidos viniéndote Yo sé que tú te acuerdas de los polvos en el carro Tú con las 512 yo prendiendo un cigarro Te pones bellaca así porque yo te agarro Nunca le echo pa' fuera Siempre adentro te embarro Ven, quítame esta bellaquera Que buscar lo que tú tienes en otra, no, eso no era Te quiero comer entera Ven, quítame esta bellaquera Buscar lo que tienes en otra, no, eso no era Te quiero comer entera Oh, está en la de ella a veces como que se crece No le ruego, pero le caigo si aparece Me gusta con cojones, la toco, eso se humedece Ven, quítame esta bellaquera, que eso también te favorece Lo que tú tienes en otra no lo consigo Ver, tú eres exclusive, no cualquiera te puede tener Si estamos juntos, te aprovecho hasta más no poder Por si nunca te vuelvo a ver A mí sin cojones, sigo mi vida normal La tengo contigo, pero no es personal Aunque pasen meses, tú vas a viral Que no se te olvida cuando lo hicimos en el hermano Con esta bellaquera, maite, pienso y no duermo Si tú no llegas, obvio, con otra yo resuelvo No me das las mismas ganas y me muerdo Masoquista soy porque siempre vuelvo y te escribo Tengo gata fina, también ya le buscamos 놓cemos buscando un parecido A ti he brincado más y una pale Trato de amarrarte y la jugada no me sale No se deja, to' mi cuento se los sabe Tengo gata fina, también ya le buscamos buscando un parecido A ti he brincado más y una pale Trato de amarrarte y la jugada no me sale no se deja, to' mi cuento se los sabe Yo no soy de insistirle a nadie Pero contigo yo no aguanto No sé por qué te pienso y por qué me gustas tanto Tú eres de la que si me escribas la 3M pa' echarle un polvo yo me levanto Baby ya yo no aguanto Ven quítame esta bellaquera Que buscas lo que tú tienes en otra No, eso no era Te quiero comer entera Ven quítame esta bellaquera Buscas lo que tienes en otra No, eso no era Te quiero comer entera Me dicen yo me doy tal baby Lili Me dicen yo me doy tal baby Elonguía Capel Flow la movie Indicando flow la movie Aquí las inversiones no juegan Dime Capel Ustedes están claros de eso Tomacita que fue Full Harmony Yo ni él Whoop